¿Qué significa para ti esta pelea? ¿Puedes mandar un saludo a nuestros amigos de No Puedes Jugar Boxeo? Quiero mandarles un fuerte abrazo y un saludo a mis amigos de No Puedes Jugar Boxeo. Gracias, Yaki. Gracias, Mauricio, por darme la oportunidad de recoger en mí. Este sábado tengo una pelea muy importante en mi carrera. Es mi primera pelea titular y no la voy a desaprovechar. Tengo una gran rival como lo es, una ex campeona mundial. Y yo sé que tengo las cualidades para este sábado. Primero Dios coronarme. Le doy gracias a mi papá. Gracias a mi celular desde que empecé. Alberto Segura. ¿Qué es eso? Aquí está mi papá. Alberto Segura por ser mi amigo, por ser mi entrenador. Ya está. Un aplauso al papá. Gracias. No te quiero citar mérito a mi mamá. Mi mamá que es una... Bueno, está ahí conmigo, me preparan mis dietas y todo. Es mi equipo, mi hermano, pero me pudo acompañar. Creo que todas las personas que están aquí, no acabaré de mencionar a todos. Pero pues muchas gracias por confiar en mí. Sin Dios, sin ustedes, ya mi cabrón señalado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues contenta de estar aquí. Y pues nuevamente, pues gracias a Dios por la oportunidad. Y pues en frente tengo a una nueva boxeadora. Y pues ha dado más batallas pues tremendas, ¿no? Contenta de esta nueva oportunidad y pues no la voy a desaprovechar. Y pues donde se presenta la peligrosa, siempre hay buenas peleas. Y esta no va a ser la excepción. Y yo también tengo hambre otra vez de ser campeona. Y tengo hambre de triunfo. Y ese título lo quiero yo. Y pues gracias a Dios que se me da la oportunidad. Y también que las dos jugamos con bien y bajemos con bien. Y arriba somos rivales y abajo amigas como siempre. Gracias. Hace unos días nos cuestionaban que por qué el Consejo sancionaba esta pelea por el título internacional. Yudí tiene en su palmarés muchas derrotas. Pero hay muchas cosas que en un papel no te puede contar la historia. Yudí venía de cuatro o cinco derrotas seguidas cuando fue a Suiza. ¿Suiza o Suecia? Cuando fue a Suiza. Y fue a Suiza como bulto, como carne de cañón. Y fue precisamente ahí donde conquistó el título mundial. Por eso, Mosca y Lata. ¿Mosca fue o no? Super Mosca. Fue y le dio la sorpresa a la super favorita, a la local. Y es lo mismo que es la respuesta que damos en esta ocasión. Tiene gran experiencia, mucho ring recorrido. Y aquí es una también muy importante rival. Galma, un prospecto que le hemos visto en grandes peleas. Peleó con... Ahí pelearon en Telmex, ¿no? En la gala del año pasado. Va a ser una pelea verdaderamente de muy buen nivel. Que Dios les bendiga, les damos mucha suerte. Y que ganen la mejor. Que se lleven el triunfo. Vamos a tener oficiales de ring internacionales de primera calidad. Para garantizar que quien gana viva con su actuación, gane, se lleve la primera. Les deseamos mucha suerte. Sigan promoviendo. El boxeo sin promotores no existe. Y les damos la buena de las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.